Música Estamos todos los viernes A través de CLDTV y www.cldtv.com Los viernes a las 22 horas Los sábados a las 14 horas Y en el transcurso de la semana También las repeticiones Vamos a continuar con este mar de piedras Con las sierras de Mahoma En el departamento de San José Música 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 Pesca deportiva También es un atractivo diferente La pesca deportiva Tenemos dos lagos artificiales Que se hacen pesca deportiva El establecimiento le brinda las cañas Para que vayan a pescar También cada apartamentito tiene un farol a gas Por si quieren ir de noche a pescar Y también es algo también que es seguro Y pueden salir las familias a pescar también Y también canoas Canoas también Tenemos las canoas Y también Son todas cosas que van Que le van implementando al lugar ¿Viste? ¿Para qué? Para que puedan estar entretenidos todo el día Aburrirse está tranquilo con el sabor Exactamente Además la particularidad del lugar Que no es como un balneario O termas De que tienen una zafra Aquí durante todo el año Es una digna oportunidad Al que le gusta el calor Al que le gusta el frío Es un lugar para visitar Durante todo el año Bueno, sí Es todo el año ¿Qué pasa? Lo principal de estos lugares Así cuando ves campo Es no sacarla de la tranquilidad Eso primero nada Nosotros cuando arrancamos acá Era primavera y otoño Y después de invierno Le empezamos a poner las estufas a leña A los apartamentos Y entonces la gente también Busca eso En invierno Busca venir a descansar Estar tranquilidad Escucha nada más que los pájaros Entonces vienen Le deja latadito con leña Al costado de la estufa Deja todo preparadito Porque tampoco pueden venir a pasar trabajo Porque vienen a descansar No van a andar juntando Dejas eso Se empezó a trabajar en invierno Después cuando se colocó la piscina Se hizo todas las instalaciones Para de noche Para que tengan Las churrasqueras iluminadas Reposeras Entonces Se empezó a volcar también Para el verano Trabajamos con 6 apartamentos Entonces la gente viene Y hay mucha tranquilidad Y también Ahora trabajamos todo el año Le vamos implementando cosas Para distintas temporadas Pero siempre se está trabajando Todo el año Ahora se está trabajando el año Tenés en verano Que vos decís Bueno las sierras Con el calor que hay O algo Es muy bueno Porque vos de mañana temprano Vos te aprontas el mate La gente sale con los niños En bicicletas Tenemos bicicletas Se le dan las bicicletas A mi gente Y es muy aprovechable Cantar los pájaros Todas esas cosas De mañana temprano O de tardecita Cuando baja el sol Después Cuando el sol está fuerte Están en las piscinas Están todas las sombrías Vos viste lo que hay acá Tiene la maca paraguaya También para descansar Entonces Y también el verano También tiene lo suyo Entonces Porque no es decir Bueno el verano Vamos a la playa O algo Tiene mucha gente Que no le gusta la playa Que le gusta salir A estar tranquilo Entonces Buscan también estos lugares Y en una salida independiente De una guía ¿Con qué animales No podemos encontrar aquí? Animales encontrar De todo un poco Chancho jabalí Encontrás No Es un lugar De animales Chancho jabalí Hay chancho jabalí No lo encontrás Porque el chancho jabalí Dispara Dispara No está en la parte Del parque Porque el parque Está todo Con el tema Cortado del pasto Se mantiene todo limpio Justamente para eso Para que no hayan Ciervo Capincho Mulita Tatus Ciervo Lagarto Digo Es un mar de piedras Que tienen Que tienen todo tipo De animales Y flora también O sea que accidentalmente Se puede De repente encontrar Con uno de estos animales Gandú Es muy bravo Encontrarlo Porque vos Si vas con tu familia O con tu pareja O algo Vos vas conversando A todos No vas Caminando suavecito Como para encontrarlo Pero Si vos usas Como tiene que ser Para encontrar Un bicho Puedo encontrar Sí Buscándolo Lo encontrás No lo encontrás En los senderos Obvio En los senderos Que está todo marcado Que está todo cortado No lo encontrás Pero si vos te salís Fuera de esos senderos O algo Caminando Sí Puede encontrarse ¿Qué más podemos hablar De la sierra Según Es un lugar En donde han venido Entendidos Como tú Mencionabas Hoy temprano Hay lugares Que han sido visitados Entonces por Especialistas ¿De qué estamos hablando? De un mar de piedras Que el tiempo La lluvia Ha hecho lo suyo ¿No? Pero además ¿Qué podemos aportar? Bueno Tenemos Gente Que Gente de Melo Que quieren hacer avistamientos Viene mucha gente De esos lugares Que es un lugar fuerte De ahí Hacer avistamientos Están viendo Objetos ¿Verdad? Que fuera de lo común Y tenemos El tema De la energía Como hay tantas piedras La yoga El rey Tiene meditación Son lugares Buenos Como para todo ese tipo De trabajo ¿Verdad? Que son seguro Te brindan muchas cosas Que nosotros Que somos criados acá Nunca la terminamos De reconocer Pero siempre hay Hay cosas nuevas Para ver ¿Verdad? A veces no valoramos Lo que tenemos O en el departamento O en el país Pero al venir gente de afuera Admirar este lugar Paulatinamente Se va cada vez más Valorando ¿No? Ah sí Sí Uno que está Uno que es nacido acá Al ser criado acá Nosotros salimos para otros lados Conocemos otros lugares Bueno Es impagable Lo que tenemos acá La tranquilidad Y todo Pero Sí La gente que viene acá Te dice Nosotros no nos sabíamos Existía esto Acá en Uruguay Bueno gente Departamento al lado Acá La Sierra Mahoma Nunca Nunca habíamos sentido Lo sentimos por un programa De televisión ¿Qué es? Y ahí empezamos Pero digo Después que se encuentran Con esto acá Dice Si habrán cosas Si habrán cosas En Uruguay también Que no conocemos Como esto que hay acá ¿Verdad? Exactamente Pero sí, sí Es algo Que es impagable Uno que vive acá Que tiene chicos Para criarlos acá en el campo Es algo Sí, sí Para quien está mirando Y de repente Lo ve por primera vez Resumamos un día De este lugar Para quien quiera Venir a visitarlo Recomendanos un día De mañana temprano Se empiezan a dar A comer a los bichos Tenemos chanchitos Tenemos las ovejas Las gallinas El pato La gente Sale con nosotros A comer Porque Les gusta Todo ese tipo de cosas Se les da el jarrito Con distinta ración Que es lo que van a comer Cada bicho Después Se van a buscar los caballos Se preparan los caballos Sencillan Hay mucha gente Que le gusta ver Como sencilla Se le enseña Tenemos todo el tiempo Estamos para eso Entonces Lo principal Si te gusta esto Es tener tiempo Y dedicar el tiempo Al turista Al turista Que es lo que quiere Lo que viene Realmente A vos Nos pagan a nosotros Para eso Entonces Le enseñamos Como sencilla Como se enfrena Después también Se prepara Todo lo que es El lugar acá Para la bicicleta Para la gente Que empieza a salir De circuito Que hay uno Que sale Con los otros caballos Y los otros Te preguntan Para hacer el circuito En bicicleta Y bueno Ahí se hace todo El recorrido Después por la sierra Tanto caballo Ahí puede salir También hay gente Que le gusta Que lo vuelvan Compañés Caminando Lugares que no Están en el sendero Llevarlo A distintos lugares Como la Casa de Piedra Que no está En el mismo sendero Porque está un poco Más apartado Cuando se lleva Se hacen grupitos Para no salir Con una o dos Con horas Para comprar Después tenés El almuerzo Hay mucho almuerzo Que comen con nosotros En el parador nuestro También hay otros Que comen afuera Con las churrasqueras Que están Con los apartamentos Están todos equipados Para que se haga No hay obligación De comer en el restaurante No, no No hay obligación Acá Ni no hay obligación Y nosotros estamos Arriba del cliente Que si precisan algo Nosotros hacemos La vida El día a día Como que Como que El turista Fue uno más de nosotros Que está trabajando Con nosotros Que está haciendo Si precisan algo No van y nos piden A nosotros Y no Y si no precisan Ellos andan Como si tal cosa Y después La tarde también Tenemos Según la época sea En verano Bueno La gente hace Pasan las sombrillas Viste Tranquilos En las piscinas Y después La tardecita Se va a la pesca deportiva A veces Nos piden Que nos acompañemos A veces Le hacemos un fogón Al lado del lago Porque quiere estar Más de noche Se llevan las cosas En la camioneta Y ahí más o menos Es lo que se hace Se pasa el día ¿Verdad? Eso para el que está Alojándose vos Hoy en día Después Si no tenemos La excursión Que te viene En No, no hay gente Más Viste Micro excursión Que ahí ya le haces Cuando llegan acá Le haces el paseo Contra la sierra Explicando eso Con un guía Explicándolo Algunos almuerzan acá En alguna excursión Almuerzan en el parador Después se le hace Un tour por San José Pasándolo por distintos lugares En San José Que también tiene su riqueza ¿Verdad? Y bueno Y ahí también Nos llevamos Algunos salen a caballo Otros salen En bicicleta Otros juegan a la cancha de bocha Y ahí pasamos Tan tranquilos Que pasamos muy entretenidos Todo el día ¡Gracias!